Leyes, decretos, discusiones, crónicas legislativas. 12 de febrero de 1958. La población guatemalteca ha pasado por varias crisis desde la entrada de Castillo Armas al país en 1954 y su posterior asesinato en 1957. El gobierno de Luis Arturo González ha convocado a elecciones, pero no ha permitido la plena participación de las fuerzas políticas existentes. Por ello, se han generado manifestaciones en las calles, en las que se recuerda la llamada de las bicicletas. El ejército ha conminado a González a renunciar, formando una nueva junta militar que luego entregará la presidencia al coronel liberacionista Guillermo Flores Avendaño, quien convocó a nuevas elecciones, las cuales se realizaron el 19 de enero de ese año. En aquel entonces, el escrutinio de las elecciones a presidente las realizaba el Congreso de la República, cuyos resultados favorecieron al Movimiento Democrático Nacional, el Partido de la Liberación y su candidato, el coronel Luis Cruz Salazar, y al candidato del Partido Redención Nacional, el general Miguel Idígor Asfuentes. De acuerdo con la ley de la época, la elección entre ambos candidatos debían hacerla los diputados al Congreso de la República, y teniendo este mayoría liberacionista, el camino podría estar allanado para su candidato. Sin embargo, los hechos anteriores habían generado un desgaste político a la liberación, por lo que se buscó una negociación política con Idígor Asfuentes, a fin de encontrar puntos en común. El resultado de aquellas negociaciones fue la renuncia a la candidatura del coronel Cruz Salazar presentada al Poder Legislativo, y por unanimidad, el Congreso de la República eligió al general e ingeniero Miguel Idígor Asfuentes Presidente de la República, por el término de seis años, los cuales serían interrumpidos por el golpe de Estado del 31 de marzo de 1963. Conozca todas las leyes y decretos del Congreso de la República en www.congreso.gob.gt y en la aplicación Congreso Guate. Congreso de la República Congreso de la República